Gracias. Mucca y Hello friends, I'm a fighting for all, this is my laboratory and I will not be able to keep my life. I always want to prepare you for my life, I am going to prepare you for my life. I know what I am going to prepare you for my life. This is my reason, friends, we are going to prepare you for your life. So this is how I come to prepare my life, which was on the maintenance of all materials. And I need an investment. yo 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 para la cara que yo hay un uso gracia del se preguntar que ahora de que le te he motor motor y barba jones de que se padeguen eh ah yo 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 donde esta esta en la gente que se nos da es un nuevo es ad si que que de aron har es sabe que qué de de pan y lucas dance a mídia 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 Zo único que están tan90 las art la 2 años esta la c reading por tumba de beginnen José Yo100 desde el futuro Layas con es un truque que se dan tu yas evan truque que se dan tu a mes tata y mara a mírra a mírra a mírra a mírra a mírra a mírra con morning sabiqo namaskar que fue el otro a lo que que pérdida de la ayer ha un áp que son de que usted escribe son me no se me no se trata de la palabra para que se se que se ha hecho un poco de el tique que es muy bien por favor de la vida 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 está en vengo en el baño a la 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 a la 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 tira que la gente te deja la una para y aén aftecolos hay otra ap de la genteандres jaldi fe 2 del aquel crédito habla actos hon Fre Philippines Laita Silvestri Is getting up y qué es que se se ha hecho con se me lo vengiánic te y ahora que ha rechado de esta vez que voy a mírra para ponerle a esto ya se danjo de esta la gente ya está si yo voy a reyerni vale que hay que de esto ya esto reyerni vale jose a america que en el america que le hablo de todo france que le hablo de a mírca que tiene una idea de la concesión media da si chale vete a ver en el abata de jay si te que si ahora te ganasas no hay ya que sí que a de needy good morning sabiqo nama kata logo sepa batali to la afer kisiko patao que denied yo te america que te or in on a jeho se han de atapna piriyas even el film holka sadhana to s tic que tu lee el amor holka sadhana jodhya atal in on en la primera mes tiempo y la yo ya en el día de la pira que la vida y no 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 tiene que decir que el idioma que El idioma lo tiene esa con las de me un poco más. ¿se sufre en ese rapper ¿Cuién? ¿Cla de jías de? ¿Cla y abrá ANSOR ¿Cla? ¿Cla de jejo de ahance, él el Kola uní, ¿cone de ahance, ¿cuál yo yo box está y billy code es me para cada bando car que todos busco que a que te hay a pajar box thank you go to chiva de yo 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 desde el borde con el por el borde de ella y con mucha familia que la kha usted sabe la que el match li cuto la joa más cruz mean en el dira en particular a caracca mapa de indomén y to bindi porciti friends es que yo creo que es como apos de bhojan con pané que la la sate que que me no 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 yo me gusta el box so many of you know it's not a answer yo 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 en este caso de que el en la la de que el lo que es y la 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 a es donde se leotan el boton aquí ya que estos botones puedes decir entonces este botones que apon de los botones que entonces esta es en la vida máscó a jatí entonces es así que se ha pasado billy con que se sabe que hay botón y cómo se abre el barrio que se abre el barrio tiene que ser muy triste con esto que no me lo paga entonces una vez que hayan acionado se búlvas de que le diga que hubo námosa es como búl que se dján entonces no búlvas button para pero personalmente en esta rada opeño gaya open to baña tu has ni más libre khali ya la que más que autoros Disney ha leía tu esto es Luego es que te hoy vamos a ver qué te dicen que te ha visto que te dice que te lo tengo que en la mente que te hace que que te hace de un carajo en el a bienes del día de corte se cari apquee es que yo se me buscamos a�mela la barclama para comer sonora habrá de marlita con la agua y se trata se previócar de carter 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 de carter y acao se aso se ayer friends que si bonita traga que a veces button que daba en que han hecho ha para pares de la carca y ahora mismo que a tu casa y enro en el aire con la que las y quieran me metardeema que sobre todo him summer photo нем a girl look at the game tus a miniva mara a Yajawwww es los que art para mí como hablar tanto ha por tanto has estado at once emora por poder. por como conmiente he querido discuss el te lo yo 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 y name have friends the upper estipada ganyam que se sienta estudiantes que se sienta que se sienta que se sienta que se sienta que se es ừ ndra y a agar is que a hum habiaz que se aparte de un jorge yo ya pero se dan hay habiaz que el álbum a dar ha me a par me aca habiaz que la gente su y es como hoy vio problema yo por no hay ya de valía y hay de hecho el día de bien importante se da han te friends ya por esto vio ha a peyato que no me ha y cuando no así si si de la en un , si , es que es un nombre de castores de a santoza es santoza es cual es una mujer Santo es santoza santoza pete y esta Ducco es bien que hay en el trabajo que tenemos nada que se no se queremos nuestro trabajo si aparte en el trabajo de hacer ahorita en el trabajo ya no se maravilla no se aparte visitando como que de esto nos de ne ara los demás estará la 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 guardia si ya gracias ya y y ¿ya y yes Yes sí sí it's sahi deli ji virgo sahi bata ki si được o si answer dure hay voice clear dure no sui friends voice clear no here my mic Kota valor say insert y de hacer mío me nuta darle he ya curry hay más tu ah ha 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 ser qué yo mi no a a usted Rasa Criada Niam Force que hay ha 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 trajo a mano brotica ni me ha de di jardí para y answer a power power or for a charge-e-pare you what a such a idea to party button a caniam es que a a a a en a a a camisa que ya se aquí se ah 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 y ya mí me ha qué haré para la vida yo te hay un buen color si te que ya perdiz y ya no enter yo yo en el periante es mi amigo amigo yo me haito por el canal de radio de radio de radio de que el barco de que me ya que pasa la niaga que el problema de la que ya 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 es un poco más que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que ¿Cómo se la la ame ata O. ¿Cómo que qué? ¿No está hipera, ¿cómo se ha? ¿A Lorenzo suami suas? Acha, ¿dóstos, ¿vála? ¿A la charla? ¿Nuestra? ¿A Lorenzo suami 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 suami? ¿Tú, ¿y hayas ? ¿Quién suami suami? entonces friends, hay que muchos de gente que se escuchan los comentarios, como es que si se escucha a la vez, que le dice que si se escucha a la vez, si se escucha a la vez, si se escucha a la vez, entonces lo deseo aprender. Porque si tenemos algo, si nosotros le dices, no. ¿Puedes saber si sabes? Si, si escucha a la vez. Si escucha a la vez, lo que escucha a la vez. Pero si escucha a la vez. a 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 d me yo y yo es yo yo por repetir para que se 230 en la vida yo que es para que sea 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 es un buen ejemplo por el box o que vola para el book thank you friends o que hay de ho to batata de jay cosa no to batata de jayas friends a a a a a a a a Bye-bye.